En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peor salud y carecen de asistencia sanitaria que necesitan, con mayor frecuencia que las personas sin discapacidad. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre Discapacidad 2014-2021. Mejor salud para todas las personas con discapacidad. Este plan fue ratificado por ministros de salud de todo el mundo en la Asamblea 67 de la OMS. Las acciones que proponen están basadas en las recomendaciones del Informe Mundial sobre discapacidad elaborado por la OMS y el Banco Mundial. Para mejorar la calidad de vida de mil millones de personas con discapacidad, este Plan Mundial establece tres objetivos. Uno, eliminar obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y programas de salud. Dos, reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología auxiliar, asistencia y apoyo, así como la rehabilitación del ámbito comunitario. Y tres, mejorar la obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre discapacidad y potenciar la investigación sobre la discapacidad y los servicios conexos. Aunque el plazo del Plan termina en unos meses, la pandemia ha evidenciado que el avance en estos objetivos es deficiente y amerita tomar acciones afirmativas en el próximo Plan o Acuerdo Internacional de la OMS.